¿Siguen existiendo problemas al interior del vallenato? Tú sabes que el ser humano tiende como a manejar ese tipo de cosas, el yo, el primero yo, y siento que sí, que aún en el vallenato no hemos podido superar esos pedacitos que más que bien nos hacen mucho daño. Pero hoy día siento que se fue como a otro lado, o sea, se descuida la parte musical, que es lo que más le interesa a la gente al final, y se ponen a darse duro, a darse palo de otras maneras que no me parece, o sea, que realmente con eso toca acabar, cortar y empezar a hacer una competencia, a rescatar eso que hacía Diomedes Díaz y Rafael Orozco, una competencia sana, para que se favorezca nuestra música vallenata, que siento que se le ha hecho daño. ¿Todavía se siguen tirando puyas en tarimas Peter, Silvestre? ¿Los artistas de la nueva ola? Mis colegas, mis colegas Silvestre, Peter, a quienes yo quiero mucho y que les mando un fuerte abrazo. Todavía, todavía se sigue viendo esa vaina, pero pienso que ya es hora, o sea, de hacer un alto y de empezar a hacer cosas diferentes. Gracias. Gracias.